¿Te gustaría climatizar tu vivienda tanto para el frío como para el calor? Descubre nuestras ofertas en Multisplits con bomba de calor e instalación incluida. Controla la temperatura de forma individualizada en cada habitación. Además, podrás controlar todos tus equipos desde la palma de tu mano gracias al control remoto. Haz clic para descubrir nuestros Multisplits con bomba de calor e instalación incluida.